Vamos entonces a intensivos que es la próxima disciplina y en esta disciplina vamos a solicitarle a la licenciada Alba Ferrero, gerente de marketing de Revista Chacra, que por favor se acerque para entregar la distinción. En esta disciplina el jurado de cita ha decidido otorgar una mención especial y esa mención especial, mientras llega la licenciada Ferrero, decimos que es para El Pato, máquinas agrícolas por sembradora neumática de hortalizas SNH. Los invitamos al escenario a recibir su diploma. Este equipo sembrador está diseñado para una siembra de precisión semilla por semilla de una gran variedad de cultivos hortícolas a través de la dosificación neumática por vacío. Puedes sembrar cebolla, zanahoria, lechuga, acelga, remolacha, perejil, entre otros. Miren qué ensalada, ¿eh? Bueno, adelante por favor y felicitaciones. Felicitaciones. Agradecemos también la participación de la gente de Foder, solución de Sudamérica. ¡Gracias!